Escolares de primero a quinto y secundaria pondrán a prueba sus habilidades gastronómicas en el concurso del plato mundialista. Este certamen organizado por Lucil premiará al mejor plato que fusiona la cocina peruana y la rusa. Hola, ¿qué tal? Soy Algo Corzo y quiero invitar a todos al evento Plato Mundialista. Que se va a realizar la organización de Loyola, que viene desde el Seat. Así que saben que es una fusión entre la comida peruana y la rusa. Así que a todos los espero y espero que también me inviten. Un fortazo y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!